Buenas gente, estamos en Stardew Valley, otro capítulo más, día 16, me parece, de verano. Me he tapado de la grabación y no veo muy bien el día. Sé que es martes o miércoles, pone ahí, ¿no? Veo una M nada más. Vale, tenemos ya listo el... el cubo de iridio. Pierre me está dando pasta todos los días, no sé por qué. Vamos a pillar aquí... pues lo que me interesa es hacer regalos y creo que tengo una cinemática con Sam también. Pillamos miel. Y creo que Robin habrá acabado ya el estanque, ¿no? Me imagino que sí. Sí, Robin ha acabado ya el estanque, voy a echar aquí esturiones y estos árboles de aquí... No sé si dejar estos y quitar los de atrás, ¿eh? Lo mismo quito los de atrás en vez de los delante. O estos de aquí atrás. Quitar estos de aquí atrás. Sí. Vale, vamos a pillar primero esturiones. Aquí. Joder, vaya ruida cometen los animales, ¿eh? Esturión creo que solo voy a poder dejar uno. Y voy a ir a que me haga otro. Cabe uno nada más, ¿no? No, sí. Aquí me han dado huevas. Estos son los pulpos. Huevas de pulpo. Esto no sé hasta qué punto se puede ir mejorando para aumentar la capacidad. Mira, aquí me ha salido tranquila de lava. Ahí falta un cangrejillo. Esto de las langostas creo que lo mejoré, ¿no? O no. Vale, necesito algas. Y pillar galos. La onigeoda la voy a guardar. Que va aquí. Porque me va a venir bien. Iridio. Iridio creo que tengo de sobra. Y tan de sobra. Vale. Vendemos esto, esto. Hay que pillar regalos. Y para las misiones estas. Licores. Un coco. Langosta. No sé si voy a tener alguna más. A ver, me llevo un coco para el gus este. Chile para el alcalde. Y para... Sein. Creo que tenía que darle una carambola a alguien. Vale. Siempre me equivoco y le doy el puto bastoteo. Como ahora. Langosta. La carambola es para Ken. Y langosta que no sé si tengo. Dime que tengo alguna. Hombre, tengo alguna hechada ahí. Que la podría pillar. No, aquí no tengo. Debería llenar esto... De las trampas para cangrejos, eh. Voy a pillar una de aquí. Si le doy aquí, ¿me las da? ¿Cómo coño la saco? Ah, pescando. Vale, pesco una. Se queda una nada más, pero bueno. Perfecto. Hay que pillar algas. Para ir a ver a Robin. Que pensé que tendría aquí... Eso para Alex. Patas de conejo, que siempre vienen bien. Pizza para Sam. Con una me vale. A ver, regalos. ¿Puedo hacer regalos a todos? No. Agus no. A Willy le vamos a dar un lingote de iridio. Y a Pierre, la pata de conejo. Una pila para Baru. Y hemos dicho para... Para Willy. Y una esmeralda para Penny. Vale, esmeralda para Penny. Me voy a llevar un diamante, por si acaso. Y dos lingotes de iridio. Vale, y con esto... Y al mago no sé si me va a dejar regalarle hoy. Sí. Vamos a pillar algo para el mago también. Necesito algas, eh. Necesito algas. No creo que haya dejado algas aquí, eh. A ver, necesito... Creo que eran cinco verdes. Piedra... Y... Y algas normales. Pero voy a quitar al océano. Ahí no hay nada. Y aquí donde las armas... Lo dudo. Pues nada, a pescar algas. Espérate. Vamos a ver a Willy. Le doy el iridio y le compro algo de cebo. Para poner ahí en las trampas. Cebo. Con eso creo que voy sobrado. Imán, tal, tal... Eso no me sirve. He comprado demasiado cebo, eh. Creo. Una para acá, para acá, para acá. Con un poco de suerte pesco alguna langosta más. No, aunque las langostas son de río, ¿no? Me falta cebo. Vale, ya está. Quiero algas. Lo que vaya pescando creo que se lo vendré a Willy ahora. Dame algas. O sea, y necesito bastantes, eh. Más cebo. Un pulpo, ¿vale? Las queudas realmente no me hacen falta. Tengo que ir a por el cubo. Que no se me olvide. Hasta las cuatro tengo tiempo. Un pelglobo. Lo mismo sería buena idea quitar los pulpos y poner pelglobos. Un alga, perfecto. Tengo que pescar aquí todo el rato porque si no... Vale, perfecto. Otra. Faltan tres. Faltan dos. Cuando salga no sale el aviso. O sea, el legendario no le pesqué, ¿no? Creo que el legendario no lo pillé. Así que voy a pescar aquí mejor. El problema es que no sé si voy a llegar para... Para ver a Robin, eh. Creo que está hasta las cinco. Y necesito... Dos algas más. Uno más. Eso me da mierda, sobre todo. Las dos. A ver si me sale el legendario. Es el último que me queda. Bueno, me queda otro pez más por ahí. Pero... No sale en esta estación. Tendría que esperar a otoño. Un alga o un legendario, tío. De momento llego. Ahí está. El alga. Último intento. Me ha dado un logro o algo. No sé muy bien por qué. Vale. Ya puedo ir. Vamos a pillar piedra para no tener que estar comprando. Hay que dejar cosillas. Vamos a vender algo. Son las tres. Debería ir primero al herrero, eh. Tilapia, platija, esto... Las geodas las vendo tal cual. Pez globo no. La basura fuera. La matista me la llevo para Big Gate. Pulpos. Los vendo también. Los pez globo no quiero venderlos. Vale. Con eso me vale. Pillamos piedra. Y me voy corriendo a la montaña. Aunque debería ir primero al herrero, eh. Espero llegar donde el herrero. ¿Dónde coño está esta tía? Encima no está. Pues vamos al herrero. Porque Robin hoy tiene que ser ya de gimnasia o algo. O sea, tanto para que luego no esté, eh. Dame mi cubo, anda. Vale, creo que ya no se puede mejorar más esto. Mejorar. No hay nada más. Pues tenemos el cubo de iridio que ahora... Lo que venda o tire por aquí creo que me da más pasta, ¿no? Un 60%. Penny, Penny. Tengo una esmeralda para ti, Penny. Y voy a ir a casa de Sam a ver si desbloqueo la cinemática. Vamos a darle un iridio a este primero. Eso para ti. Con ese no hay más cinemática, no hay más nada. Sam no está, tío. Hasta que no esté no hay cinemática. Vale, aquí está el alcalde. Toma, un pimiento. Alex, hemos dicho que era desayuno inglés. No te metas, cabrón. Toma. La vieja nada. Pierre. Ahí está Maru. Sí, estos están aquí hoy día de... Pierre, hemos dicho, pata de conejo. A Marnie le daré el diamante. Aunque a Marnie lo mismo no me deja regalarle nada. Sí, no me deja. El resto... ¿Esta quién es? Ah, esta es Robin, vale. Vamos a la clínica. Joder, y justo cierran, macho. Bueno, han cerrado hace dos horas, pero bueno. Maru imagino que habrá subido para arriba. Sí. Tengo una pila para ti. Toma, Maru. Me faltan Sein, Kent, Sam, la langosta, creo que era para Gus, ¿no? Creo que eran dos cosas para Gus. Gus no sé si seguirá aquí. Sí, y Sein también está aquí. Vale, a ver, esto es para la misión, así que creo que no debería contar como regalo. Es perfecto para mí, no sé qué, vale. Licores exóticos, hecho. Langosta, a Gus también. Me dejará regalársela otra vez, ¿no? Imagino que sí. Esto es misión. Cuele a langosta fresca, es genial. ¿Puedo hacerte algún regalo, aparte más? No. Pero bueno, ya he llegado a los diez con Gus. Así que mira, otro que me quito del medio. Caroline, ¿cómo que Caroline no tiene los diez? Pues, pensé que Caroline ya estaba, ¿eh? Como no haya bajado eso. Va a estar cerrada. No, vale, menos mal. Caroline está ahí. Le voy a dar una pata de conejo, ¿no? Venga, pasa, gordi. Tengo para que la amistad no decaiga, pero me da a mí que está decayendo. A ver, ahora sí he subido a los diez. Ahora sí. El resto, espero que no decaigan. Puedo regalarle a Willy. Otra vez. A Maru. Bueno, eso ya para mañana, hoy no. Vale, a ver si está Abigail por ahí. Debería estar aquí, ¿no? Y le doy la amatista. A ver, Abigail, ¿dónde está? Abigail, Abigail. Está arriba. Y tengo que ver a Kent. A ver si le pillo. Pillamos a amatista. Todavía no he subido lo que es el combate a nivel diez. Para este no me he traído nada, ¿no? Toma, Abigail. Coño, píllalo. No me deja. Oye, te estoy regalando aquí una amatista. ¿No me deja porque está tocando la flauta o qué? ¿De qué va esto? Pues te quedas sin regalo, por lista. Vale, vamos a ver... A Kent. Kent y Sam, sobre todo. Y luego me voy a ver al mago y lo que queda de tiempo iré a intentar pescar el legendario. Aquí está Sam. Espera, Sam, espera. Que son las ocho y no... Hijo de puta. Bueno, pues vamos a ver al mago. Y creo que me iré a la playa a pescar el legendario este. Porque este solo sale en verano. O lo pesco en verano o no lo pesco. Que yo sepa no lo he pescado todavía. De todas formas me voy a asegurar. A ver, peces. Sí, este de aquí es el legendario. O este. Bueno, uno de los dos es el legendario y el otro es un pez que me tiro nuevo con la actualización. Y sale en otoño o en otoño y en invierno, me parece. Su puta madre. Y creo que me queda también un librillo de estos, ¿no? Una nota secreta. A ver, la azada. Sí, me la da. Artefactos. Los tengo todos. Si pesco al pez este, ya me lo quito del medio. Yo diría que es aquí. Un alga, perfecto. Me viene muy bien. Bueno, algas ya no necesito, ¿no? Yo creo. Geodas. ¿Para qué coño quiero yo geodas? Súper pepino. Bueno, pesco así a lo rápido porque así no tardo tanto. Me llevo eso. Lo otro me da igual. Hombre, las algas están bien por si me las piden para alguna receta o algo. También había pensado en echar super pepinos ahí, en los estanques. Pero sería ya demasiado estanque. A ver si sale el legendario. A lo mejor si disparo más lejos. Bueno, eso debería dar igual, ¿eh? Que yo sepa es aquí, en este punto. Y sale a cualquier hora, cualquier día, cualquier clima. Piedras, vale. A ver si echándola más lejos. Supongo que esto va a dar igual, ¿eh? Eso sí, me estoy inflando a super pepinos. Y a algas. Se está haciendo tarde, ¿eh? ¿Otra vez esa mierda? Dame el legendario. Es que cuando pesco cerca, me da basura nada más, ¿eh? Dame el legendario. Es el último legendario que me queda. Tienes que ir mirando para acá. De esos también tengo yo unos cuantos. Nada, no hay suerte ahí. Tengo una hora, ¿eh? Ay, media debería irme de aquí. No sale. Deja de darme mierda y dame el legendario. Último intento. Uno más. Este sí que es el último. Nada, no ha habido suerte. A ver si me da tiempo a vender un par de cosillas. No, no me da tiempo. Y cincuenta. Vámonos a dormir. Tendré que volver a intentarlo porque... Tengo que aprovechar el verano para eso. Los peces... Creo que los voy a guardar, ¿eh? Que no quiero llevarme una sorpresa de que luego me haga falta alguno. Para alguna receta o algo y... A ver. Super pepinos dos. Tengo bastantes super pepinos, ¿eh? A ver. Estos... Los voy a vender. Pezglobo. Tengo ahí dos. Dejamos ese. Este le vendo. Y esto que son fletanes. El resto de fletanes los vendo. Mejillón. Tenemos cuatro. Ese le vendo. Esturiones. Tengo bastantes. Podría vender... Vamos a vender... Yo que sé. Siete. Y fletanes... Con que deje unos cuantos. Super pepinos dejo tres. Vale. Eso no me cabe ya. Vamos a vender cosillas. ¿Carta de quién? Lewis. Berenjena. El parmesano. Karola me da una coliflor. Que no me cabe. Esto fuera. 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 Vale. ¿Puedo cogerlo ahora? No. No me ha dejado ahora. Higo chumbo. ¿De quién es el cumple hoy? Hay que ir a ver a Robin hoy. Dame eso. Eso. Vamos pillando aquí brea de pino. Los animales los tengo un poco abandonados, ¿eh? Pero bueno. Supongo que el invernadero ya habrá... Habrá dado cosas nuevas. La brea de pino la guardo aquí. Lingotes tengo muchos, pero menas. No tengo tantas. Y suelen pedirlas. A ver a quién podemos hacer regalo hoy. A... Alía no. A Willy. Lingote de iridio. Pila para Maru. Supongo que al... Al de las cloacas también podré regalarle, ¿no? En... Crobus, ¿no? No, Crobus no me deja. Vamos a pillar un lingote de iridio para Willy. Con eso yo creo que para hoy va bien. Y necesito algas, piedra... Vamos a dejar un par de algas por aquí. Me llevo patas de conejo por si acaso. Creo que no tengo para plantar árboles, ¿eh? Me da. Voy a quitar tres. Vamos a hacer una bomba muerta de risa. Así que vamos a hacer una pequeña explosión. Ah, no. Sí, tengo un montón de megabombas de estas. Hay que tener cuidado con esto. Que el otro día me equivoqué. Puse una aquí y me quedé sin nada. A ver. Una por ahí. Mira, mira. Me ha quitado hasta el suelo, tío. Una esquina prismática me ha dado ahí. Ahora arreglaré el suelo. Me joderá algún árbol o algo, ¿no? Vale. Bueno, pues esto se ha jodido un poquillo. Necesitamos suelo de... No tengo madera. Ah, sí, sí tengo. Dos maderas nada más. Ah, no. Me lo está dando él, ¿no? Eso va ahí. Y ahora con suelo de piedra... Creo que estas dos... Aquí, ¿no? Eso ahí. Necesito más suelo de piedra. Eso ahí. No sé si estaba antes así, pero bueno, lo voy a dejar así. Vale, ahí ya no me deja, ¿no? Y aquí, ahí sí. Ahí ya no. Bueno, se ha hecho un pequeño destrozo, pero se ha arreglado rápido. Vamos a ir a ver a Robin. Y a ver si me sale ya la cinemática esta de Sam. Lo mismo debería ir andando. Voy a ir con Jeff. Bueno, voy a ir andando mejor. Por si hay alguna cinemática en el pueblo. Porque últimamente he ido siempre con el teletransporte. No, no hay nada. Vamos a ver si pillo primero a Abigail. A ver, Abigail. Tú eres Abigail, ¿no? Sí. A este le daré una pata de conejo si es que me deja. Creo que no, ¿eh? No. Vale. Pues ya creo que va a ser la última construcción de Robin. Porque necesito el estanque y nada más. Vale, voy a ver a tu hija. Que tengo una pila para ella. Voy a salir y voy a volver a entrar. Por si hubiera cinemática con Maru. No. Estanque. Y en este iba a poner calamares, que no tengo, ¿eh? Aquí voy a poner calamares, pero de momento no tengo calamares. Así que no sé cuándo se conseguían tampoco. Espero que no sea en verano. Vale. Bueno, no voy a ir a casa, mejor. A ver si pillo a Ken, a Sam. Imagino que estará en casa, ¿no? Porque no está lloviendo. Y con Sam, si está lloviendo, lo mismo me sale cinemática. Ahí está. ¿Qué pasa, Sam? Estaba a punto de picar algo. Pues invita. Toma un poco tú también. Eso, eso. A ver qué me da. Bueno, Ren está jugando a DVD. Está con Maga, seguro. Qué desastre. Lo ha roto. ¿Qué ha sido ese ruido? Es terrible. ¿Qué ha pasado? A Sam se le ha caído el tentempi en cuando me lo estaba dando. Sam me ha dado el tentempi y se me ha caído. Sam lo ha tirado a posta y le ha parecido que sería... No creo. Una de estas dos. Si le digo que he sido yo, ganaría amistad con Sam, ¿no? Y la otra dirá, bueno, pues no pasa nada. Sería lo más normal, ¿no? No creo que se enfade. Pero si le digo que se le ha caído, lo mismo dice. Oye, me has acusado, cabrón. Me parece que se me ha caído a mí, a ver. La verdad, dice. No es para tanto. Vale, pues como yo pensaba. La verdad que las cinemáticas son un poco mierdas, ¿no? Creo que tengo otra. ¿Con quién? ¿Con Ken? ¿Con Ken? ¿Con...? Estoy haciendo palomitas. Sí, esta debe ser de Ken. Ese ruido. Debería saber que ese ruido me recuerda a la guerra. ¿Hay qué? Las palomitas ahí, pum, pum. Perdí a muchos buenos amigos en aquellas trincheras alpicadas de sangre. Uy, sí. Qué chungo eres. Las palomitas eran tus favoritas antes de irte. Ya no. O sea, esta cinemática no la había sacado yo, me suena. ¿Puedes decirle algo? Te está haciendo palomitas tu mujer. Así que cállate. La culpa es de Jodie. Tendría que saberlo. No. Sé que lo estás pasando mal, pero no eches la culpa a tu mujer. La culpa es mía. Yo he dicho... No, no. Cojones. Me culpáis en mi culpa. Encima. Yo me comí ya las culpas del otro. No voy a seguir comiéndome culpas. No le eches la culpa a tu mujer. Tienes toda la razón. Claro que la tengo. Te jode. Te jode. Lo siento. No podía saber que el ruido de las palomitas me iba a disgustar. Aquí en la habitación del niño, si echabas un algo, no recuerdo qué era, te daban un peluche o un muñeco de esos. Creo que lo cogí en su día. Me esforzaré para que estés de buen humor de ahora en adelante. Esta creo que era de Kent. La cinemática. Me han echado. Este es el niño, ¿no? El Vincent. Sí. Vamos a darle la carambola a este. Que no se entere Jodie. Hombre, pues teniendo en cuenta que está al lado, lo mismo se ha enterado un poquito. De momento no tengo más misiones, ¿eh? No, está vacío el diario. Vale. La pizza no sé si se la ha llegado a regalar a Sam. Diría que no. Ah, es su cumple. Pues en su cumple como que dan más estrellas. ¿Voy a entrar otra vez? No, vale. Digo, lo mismo he desbloqueado otra, ¿eh? Tenemos que ir a ver a Willy. Un cangrejillo. Un par de gambas. Esto lo pillo porque queda muy feo ahí. Lo que pasa es que es un poco coñazo cogerlo. Y la esquirla esa no se caerá con ella. ¿Quieres colocarlo? Eso lo dejo ahí. A ver, Willy. Tengo un lingote de iridio para ti, si es que me deja regalártelo. ¿Sí? Voy a salir y voy a volver a entrar. No, no hay cinemática aquí con él. Espérate, te voy a vender cosillas. Esto, esto, esto. Me quito toda la mierda de encima. ¿Quién tenemos más por ahí para regalar? Eh, Penny, ¿no? No sé si a Penny me va a dejar. Sí, un, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, Penny, ¿dónde está? Imagino que estará en su casa, ¿no? Lloviendo. ¿Esta gente dónde coño está, tío? Se está lloviendo. Ah, bueno, está en el museo. Está resguardada, por lo menos. Digo, lo mismo está ahí en la calle, para. Aquí está Penny. Tengo una esmeralda para ti, Penny. Oye, ¿y esto? ¿Qué cojones es esto? Esto no estaba antes, ¿no? El del museo no me va a decir nada. ¿Te gustaría organizar la colección? Sí. Ah, bueno, esto es para... Para colocarlo yo y todo, ¿no? A mí esto me da igual. Está... El museo, la colección está completa. Hay cosas que me han costado bastante más que las Kirla de mierda, ¿eh? Había un rollo enano que me costó bastante, recuerdo. Y alguna cosa de huesos de esta también. Vale. ¿Algún regalo más que tenga por ahí? Vamos para casa. La Kirla no sé dónde la voy a poner. Ya tengo una aquí en mi dormitorio. Lo mismo la pongo aquí, en esta mesa, ¿no? No sé qué tal quedará. Ahí. Oye, no queda mal, ¿no? Vamos a saludar al perrete. De momento, hoy ya no hago más regalos. Despacio... Bueno, no voy muy bien. Despacio, ¿eh? Voy a probar a ver si puedo hacer alguna receta ahora. Y debería seguir plantando aquí cosillas, ¿eh? Que creo que tengo algunos espacios. Creo que tengo espacios de aquí que hay que llenar. Fresas. Sí, tengo dos espacios. Vale, vamos a... Hacer alguna receta o algo, ¿no? A ver, recetas. Esa no la tengo aún. Entre tortitas y perca crujiente. A ver qué hay. Banquete de salmón. Col realizada no tengo. Amaranto, sí. Lombarda... Eh... La he plantado, pero todavía no la tengo. Así que... Esa nada. Entre el pastel de chocolate, la sopa... Bueno, los dos del pastel. Y luego, desde el espagueti hasta sashimi. Sopa de trucha, necesito una trucha arcoiris y pastel rosa, nunca he hecho pastel rosa yo. Vale, necesito un melón, una trucha arcoiris y un huevo. Creo que melón, 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 va a ser que no, ¿eh? Qué raro. Seguro que tenía alguno. Debería plantar melones, ¿eh? Trucha arcoiris. Sí que vi una el otro día. Pero solo tengo una, creo. ¿Qué es esta? Trucha arcoiris, vale. Hay que pillar un huevo. Pillaré alguno más, por si acaso. Os puedo saludar, sí. Ya que estoy, os saludo. Haciendo amistad con Shane, puedes tener gallinas... Gallinas azules. Sería interesante verlo. Y aquí melón no tengo ni de coña, ¿no? Necesito un alga verde. Aquí no es. Ahí está. Espero que no me pidan más truchas arcoiris, porque si no... Pastel rosa, necesito un melón, tío. Y luego hemos dicho, desde espagueti hasta sassimi, así que... Anguila, chile, anguila y... Hostia, anguilas... ¿Esto era en verano, las anguilas? Voy a mirar si tengo alguna anguila. No me suena, ¿eh? Ahí no. No, no tengo anguilas. Y tampoco sé cuándo se cogen. Ya lo miraré. Vale, a ver más recetas. Desde... Bueno, yo eso no la tengo. O sí la tengo y no la he hecho, no lo sé. Bueno, desde plato rojo hasta arroz con leche y de arroz con leche hasta botín. Plato rojo, ¿dónde estás? Este. O sea, berenjena al parmesano, una berenjena y un tomate. Y... ¿Helado tampoco he hecho nunca? Vale, pillamos leche y pillamos berenjena, tomate... Arándano, que no sé si tengo... Y café creo que tampoco he hecho nunca, ¿no? Tres de café. ¿Cómo se hace el café normal? Eh, creo que es en la máquina. Voy a pillar un encurtido, que luego siempre me olvido de Harvey. Vale, hemos dicho... Berenjena y tomate. Y café, café... No sé si es en la envasadora o aquí. Supongo que será aquí, los barriles, ¿no? Pero eso está todo lleno. Bueno, el café ya lo haré. Eso va a tardar días, así que puedo vender este café. Voy a quitarme cosas del medio. Voy a guardar aquí un par de cosillas más. De aquí, en minerales. Eso. Y aquí, menas... Y carbón. Así me quito alguna receta más por ahí. Ya se ha hecho de noche. Berenjena y parmesano. Otra receta más. Leche. No he pillado leche. Hola, vacas. Su puta madre. No, no me deja saludarlas. Me sonaba que ya había cogido yo leche antes. De hecho, me sonaba también haber hecho ya el helado este. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Entre el helado y el botín. Y después de la sopa de calabaza. Que es la tarta de arándanos, ¿no? Me imagino. Sí. Y después de la sopa de calabaza, nada. Arándanos no creo que tenga. De todas formas, he plantado. Tengo plantados y no creo que tarden mucho en salir. Vale, a ver qué más. Después de hamburguesa. Y entre bandeja de raíces y sopa de alga. Después de hamburguesa, a ver qué hay. Plato de alta mar. Croquetas de patata y sardinas. Tendré sardinas. Este es el café. Carpa de medianoche. Que ese es uno de los peces que me falta. Ese es uno de los peces que me falta. Necesito dos sardinas. Patatas. Croquetas. A ver si hay sardinas. ¿Esto es sardina? No, besugo. ¿Esto? Atún. Atún. Anchoa. Anchoa, más anchoa. Arenque. No tengo sardinas. Necesito para el próximo. Anguilas, sardinas. Vamos a vender un par de quesos. Estas bombas vienen bien para las minas, ¿eh? Pero para aquí, para la granja, no. Iba a hacer algo, no recuerdo qué era. Iba a hacer una cosa. A ver si me acuerdo lo que iba a hacer. Ese me ha ido la vea, ¿eh? Bueno. Pues mientras lo pienso, voy quitando esta mierda. Coge, coge. Los cerdos los dejan todo perdido, tío. Su puta madre, tío. A ver si tengo algo de madera noble. Imagino que sí. Sí, sí. Estoy forrado, qué cojones. Con una me da para hacer una valla. Coloca. Ahí está. Esto todo para vender Debería hacer otra aceitera ahí No, vamos a echar trufas Ya que estoy Hoy no me han dado tantas Las doce Hoy no me han dado tantas trufas Ahí no, me deja Esto lo vendo y ya está A ver si me da tiempo A echar aquí huevos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí, no caben más La una ya La una Vendemos aceite Huevos Lana Y para la cama Y voy a ir dejando ya el capítulo Que llevo bastante Hostia, hoy he sacado bastante pasta ¿Vendiendo qué? Algo de agricultura Ah bueno, sí El aceite este de trufa Es verdad He vendido todo lo que tenía guardado Total, como no me lo piden para nada ¿Para qué lo quiero ahí? 18 de verano Creo que está lloviendo Sí, está lloviendo Pues nada Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo